Yo es Randy, Kiko el Crazy Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena El cuerpo lo pide, la calle está llena Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena El cuerpo lo pide, la calle está llena No me imaginan que nos fuimos La cuarentena se acabó y le metimos Con el ron y la yellow nos traímos Porque el país iba a ser La cuarentena se acabó y le metimos El cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, mi cuerpo lo pide, la calle está llena Ahora eso mi cuerpo pide Calla, hasta mañana, vaya, calla, calle, calle, calle Hasta mañana, vaya, calle, 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 calle Hasta mañana, vaya, calle, 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 calle Hasta mañana, vaya, calla, calle, calle Yo he traditido por qué Brum, 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 brum No me imaginan que nos fuimos Brum, 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 brum Yo he traditido por qué Brum, brum, brum No me imaginan que nos fuimos La cuarentena se acabó y la metimos Con el ron y la llave nos traímos Porque el pari va a ser yo Burg, brum, 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 brum Se acabó la cuarentena, mi cuerpo lo pide, la calle está llena Por eso mi cuerpo pide Hasta mañana, vaya Hasta mañana... Calle, calle, calle Hasta mañana, vaya Hasta mañana Calle, calle, calle Hasta mañana, vaya Hasta mañana, vaya Hasta mañana intervención Hasta mañana, vaya Hasta mañana at prime Calle, calle, calle Durban maquino En que nafig vino Por favoruje Free, 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 free ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Hey, what's up, it's Dallas Eddie! We're going to be asking tonight, if people know, what day is Mexicans' Independence Day? Let's go check it out. What day is Mexicans' Independence Day? June 4th. June 4th. Yeah, no, 5th. September 17th, or something like that. What day is Mexicans' Independence Day? September 15th. September 15th. 15th? Yeah, September 15th. Close. Mexicans' Independence... How do you know? No, I'm kidding, you're wrong, bro. It's September 16th. For real? September 16th. What is the Mexicans' Independence Day? Shit, I don't know, you know? You don't know? What about you, do you know? What day is the Mexicans' Independence Day? September 16th. Oh my god, the first one! Team 5. When is Mexicans' Independence Day? Shit, I don't know, bro. I'm black. I don't even know. What day is the... What month is the Black History Month? I didn't even go to school, bro. You are really dumb. For real. What day is the Mexicans' Independence Day? Cinco de Mayo. Cinco de Mayo. Cinco de Mayo. Otro Cinco de Mayo. Cinco de Mayo. Cinco de Mayo. How do you know? Hey, you got it wrong. It's September 16th. What day is the Mexican Independence Day? I don't know. Take a guess. Uh... Because you can literally say any day. Uh... 5th of May. Yeah. What day is the Mexicans' Independence Day? 5th. Of what? May. 5th of May? 5th of May. 5th of May. How do you all know? Cinco de Mayo. It's actually September 16th. Mexicans' Independence Day is September 16th. What day is the Mexicans' Independence Day? Cinco de Mayo. What day is the Mexicans' Independence Day? What day is the Mexicans' Independence Day? No sé. No te creas. Es... 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 Es el 16 de septiembre. Vamos, ahora puedes. Ella ya no cree en el amor. Un tonto le ha matado la ilusión. Ella ya no quiere ni salir. Y se la pasa mojando su almohada. Virales como se ve destrozada. No. Solo escuchando canciones se pasan. Ella no encuentra razones. Ya nada quiere saber del amor. Ella lo dice que son la mejor. Ella se casó de los cuentos de hadas. Eso ya está frustriada. Ella ya no cree en los hombres, ya no quiere saber nada Pura todos son iguales, mentirosos, una farsa Ella ya no cree en los hombres, ya no quiere saber nada Pura todos son iguales, mejor sola y acompañada Seguimos acechando ¿Qué día es Mexicans' Independence Day? Uh, I don't know You don't know? Take a wild guess Fourth of July The Fourth of July Fourth of July What day is Mexicans' Independence Day? When is Mexicans' Independence Day? Yes, sir July 4th Bro, how the hell you know? Already know What day is Mexicans' Independence Day? I don't know, I'm not Mexican What are you? I'm Salvadorian, now I'm Dorian Damn What day is Salvadorian's Day? I don't even know, bro He got a pupusa head He got a pupusa head on my mama What day is Mexicans' Independence Day? No go-go, no go-go Fuck! April 16th 16th? April 16th? What day is Mexicans' Independence Day? Andas valiendome What day is Mexicans' Independence Day? I don't know Damn, bro, take a guess, take a guess September 18th? What day is Mexicans' Independence Day? September 16th ¿Cuál día es el día de independencia de México? Mi chile. Mi chile. Mi chile. Quince de septiembre. Mi chile negro. Mi chile negro. Un chile negro. ¡Hombre, güey! Ese no. Casi, casi es el 16 de septiembre. No, no, no. Ahí están medio campanas a media noche. ¿Cuál día es el día de México de independencia? No sé. ¡Hombre! Es el 5 de mayo. El 5 de mayo. El 5 de mayo. ¿Cuál es el 5 de mayo? El Mexican's Independence Day es September 16. ¡Es para la mano! ¡Yo también! ¡No! ¡No, que no! ¡No! 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 Do you know what day Mexico's Independence Day is? No. No. Oh, sh! Wait. Actually, people think it's May. 5 de mayo, but that's a lie. The average is for white people. I'm just drinking margaritas. So, what day is it? Shoot, I don't know. Yo digo... ¡Viva México! ¡Echate un grito, échate un grito! Papi, salta el perro! Ah, perdón, hombre. Bueno, eso fueron las imágenes de cómo se puso esta noche aquí en Arlington, Texas, en Opium Night Club. Aquí estoy con DJ JC y DJ Chewy. JC, ¿tienes unas palabras para la gente de YouTube? Pues para toda la raza, primeramente, toda la raza de Arlington, Texas. Muchas gracias por el apoyo. La verdad que, la verdad, nos quedamos sorprendidos. Porque estuvo chido. Pueden mirar atrás, está con ganas. Claro que sí. ¿Qué tal Chewy? Unas palabras para la gente de YouTube. Andrés, pues, muchas gracias. Miren nomás, en casita, el ambiente. Así se vive en Arlington, Texas, compadre. De aquí salimos. De aquí para el mundo, papá. Claro que sí. Síganos en Instagram. Miren los videos en YouTube, en Sonido Latin Entertainment. Ahí los vemos. ¡Hasta la próxima!